¡Patético! Ya no se puede más. Lejos de una protesta, hacen un ridículo mundial. ¡Viva el disparo! ¡Llegó! 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 Se quedan parados en un supuesto acuerdo con los tigres. Pero ¿qué creen? ¡Los felinos chamaquearon al triste tiburón! ¡Llegó! 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 EQ2 Hoy por mí, mañana por ti La gran mentira del fin de semana No funciona nada Los jugadores del Veracruz pedían apoyo del gremio Y fueron incapaces de convencer a los tigres El club de Curi está roto El señor abrió frente contra los jugadores Directivos y árbitros Ahora no sabe ni por dónde le van a llegar ¿Qué harías tú en la situación del Veracruz? ¿Cuál sería la solución? Lo que pasó fue un golpe fuerte a la Liga MX Que no se cansa del ridículo histórico y vergonzoso en un papel terrible de sus afiliados ¿Qué harías tú en la situación del Veracruz? ¿Qué harías tú en la situación del Veracruz? Jorge Rafael Torres en Reporte Informativo y la Deport punto com nosotros si la metemos